Muy bien, no sé si alguna vez jugaron con un juego de química cuando eran niños Sé que no estamos en los años 30, los juegos de química ya no están de moda en estos días Pero de niño, mi primo David tenía un juego de química Y para que conste, también tenía juguetes normales No solo tenía un montón de juguetes de la época de la Gran Depresión Oigan, ¿quieren jugar con mis Tinker Toys? Tengo estos palos y un aro con los que podemos divertirnos Así que estábamos en su habitación abriendo este juego de química Estábamos ahí con nuestros vasos de laboratorio y tubos de ensayo Pareciendo una versión de Nickelodeon de Breaking Bad Había estos viales y productos químicos incluidos y no sabíamos nada de química Y obviamente no leeríamos las instrucciones como unos perdedores Mira, me he visto un par de episodios del mundo de Big Man, ¿de acuerdo? Prácticamente tengo mi doctorado en química, por el amor de Dios Ni siquiera sabíamos pronunciar la mitad de los productos químicos que usábamos Potasio, poti, pe, oh chico, epil, eh chico, peperoni Peperoni de potasio, si eso, suena muy sabroso Clop, clop, clop Así que decidimos hacer lo que cualquier niño haría Mezclar todos los productos químicos juntos en un vaso de laboratorio No estoy seguro de lo que estábamos tratando de lograr Estamos a punto de encontrar una cura para alcanzar con este juego de química de 12 dólares No, seguro que no hicimos eso Pero lo que sí hicimos fue el color azul ¡Qué elegante! Estamos abriendo un nuevo camino aquí Que alguien nos publique en una revista científica Señoras y señores Nos he reunido a todos aquí para anunciar Que en nuestro laboratorio de última generación También conocido como el dormitorio de David Hemos descubierto como crear el color azul ¡Oh Dios mío! Son unos genios que alguien les dé una medalla Así que ahí estábamos de pie con nuestro brebaje azul No estábamos seguros de qué hacer con él Tal vez si lo bebemos podemos convertirnos en X-Mens Sí, o quizás tengamos diarrea durante una semana No es algo que quiera apostar Así que nos aburrimos de ella y tomamos nuestra estúpida poción azul Y simplemente lo tiramos en medio de la entrada de David Pues imaginen nuestra sorpresa Que este charco azul empieza a manchar la calzada Así que David empieza a enloquecer Porque su padre va a llegar pronto del trabajo Va a llegar a casa Verá esta gran mancha azul en el camino de la entrada Y va a perder la maldita cabeza ¡Espera papá! ¿Puedo explicarlo? Porque al padre de David le encanta su entrada Su habitación favorita en toda la casa era el garage Y el camino de entrada es como el patio delantero del garage Quiere mantenerlo con un buen aspecto Hubo una vez que estábamos disparando cohetes de botella Por el camino de entrada como un par de imbéciles Y el padre de David salió y nos gritó Pero no nos gritó por disparar cohetes de botella en la casa de la gente No, nos gritó porque lo estábamos haciendo en su precioso camino de entrada Oh, qué demonios No hagan eso en la entrada Vayan a explotarse las manos en la calle o algo así Así que en este punto David va y busca la manguera de jardín Y empieza a rociar el charco de agua azul Pero esto no ayuda, solo lo esparce alrededor Y ahora toda la maldita calzada es azul ¡Santo cielo David! ¡Vas a morir! ¡Tu entrada es azul pitufo por el amor de Dios! Es un color bastante único para una entrada Es un gran punto de referencia si le das a alguien indicaciones para llegar a tu casa Así que cuando gires por esa calle Solo sigue hasta que veas la estúpida entrada azul de algodón de azúcar Realmente no puedes perderte Así que preso del pánico, David entra corriendo a su casa Y agarra la botella de jabón para platos de cocina Ahora los dos estamos en cuatro patas en la entrada Con una botella de Palmolive Fregando como la pequeña huérfana Annie Pero esto tampoco funciona ¿Y saben por qué? Porque el jabón para platos funciona en los platos No en las calzadas azules Incluso dicen la botella por el amor de Dios Bueno, ¿qué demonios se supone que debemos hacer ahora? Tal vez podremos camuflarlo de alguna manera Ya sabes, como aparcar un montón de bicicletas y scooter por ahí Tal vez incendiar los arbustos Eso llamaría su atención, ¿verdad? No, demasiado tarde El padre de David se detiene frente a la casa Nos quedamos ahí en el patio delantero aceptando nuestro destino David está allí con una venda en los ojos y un cigarrillo en la boca Su padre se acerca, nos echa un vistazo Y entonces mira hacia su estúpida entrada de color aguamarina Entonces nos mira de nuevo y dice David y los chicos ¿Qué están haciendo aquí? Eh, nada ¿Quieren perritos calientes? Eh, sí, perritos calientes suena bien Muy bien, voy a hacer unos perritos calientes Y luego se fue sin más Nunca dijo nada sobre la entrada ¿Qué demonios ha sucedido? Estoy seguro de que vio la entrada, ¿verdad? Se puede observar desde el espacio mismo Por el amor de Dios Tal vez el padre de David no tenía ganas de lidiar con nuestra mierda ese día O quizás solo quería unos perritos calientes No lo sé Pero lo que sí sé es que la entrada de David volvió a la normalidad después de un par de días No se convirtió en un estúpido ejito nacional como pensábamos que iba a ser Es increíble Házme una foto con él Así que probablemente David se quitó 10 años de su vida ese día De pura ansiedad pensando que estaba a punto de ser asesinado por su propio padre Pero en lugar de eso comimos perritos calientes Toma tus rojos calientes Es un final feliz BruceDude.com 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 BruceDude.com